Si tú vas a estremecerme como yo quiero Si voy a perder conciencia de los senderos Si vas a clavar tus ojos en medio de mis deseos Si vas a ser quien anula todo lo reflejo Si vas a ser quien me toca hasta imaginando Si vas a morder el beso que te estoy dando Si vas a llenar de flores los caminos con espinas Tendrás que matar al Dios que a mí me domina Y espero que vengas, que me hagas frente Que no traiciones tu propia suerte Porque tus miedos hacen divino verte dudar No te demores, no hay mucho tiempo No se repite en estos momentos Es tan difícil tenerte cerca y no temblar Si vas a ser quien despoje toda la congoja Si vas a ser quien despoje toda la congoja Y me olvides de los claustros donde te aloja Si vas a ser que la muerte parezca más atractiva Porque el día en que me lleves tendrás mi vida Si vas a ser quien recuerde cada mirada Y que pierda en tus abrazos todas las escamas Si vas a ser quien los llantos sirvan para rendir tributos A quien violó hasta mis sueños y es dueño absoluto Y espero que vengas, que me hagas frente Que no traiciones tu propia suerte Porque tus miedos hacen divino verte dudar No te demores, no hay mucho tiempo No se repite en estos momentos Es tan difícil tenerte cerca y no temblar Y espero que vengas, que me hagas frente Que no traiciones tu propia suerte Porque tus miedos hacen divino verte dudar No te demores, no hay mucho tiempo No se repite en estos momentos Es tan difícil tenerte cerca y no temblar Si tienes que cumplir la selva No te demores ferma No te demores, no tu dabas Tú tienes que cumplir la selva